La comunicación efectiva y colaboración en línea es un tema que se centra en cómo interactuar y trabajar de manera eficiente utilizando herramientas digitales. En el ámbito educativo, esto implica desarrollar habilidades para comunicar ideas con claridad y colaborar de manera efectiva. En otras palabras, busca mejorar la capacidad de trabajar juntos en entornos digitales, potenciando así el aprendizaje y la productividad grupal. En la lección, Comunicación efectiva y colaboración en línea, nuestro objetivo es proporcionar las habilidades necesarias para comunicarnos y colaborar de manera efectiva en entornos virtuales de aprendizaje. Aprenderemos sobre los principios fundamentales de la comunicación en línea y cómo aplicarlos para lograr una colaboración exitosa. Abordaremos las mejores prácticas para la comunicación escrita en línea, enfocándonos en la claridad y la adecuación al contexto. Discutiremos estrategias para expresar ideas de manera efectiva y respetuosa, considerando las diferencias culturales y lingüísticas entre los participantes. Exploraremos las herramientas de comunicación en línea más comunes, como correos electrónicos, chats, videoconferencias y herramientas de inteligencia artificial. También trataremos temas relacionados con la gestión de conflictos y la resolución de problemas en entornos virtuales, desarrollando habilidades para enfrentar desacuerdos y trabajar en equipo de manera constructiva. Al finalizar la lección, estaremos mejor preparados para comunicarnos de manera efectiva y colaborar en línea. Tendremos las habilidades necesarias para expresar nuestras ideas con claridad, escuchar activamente, resolver conflictos y mantener una comunicación respetuosa y productiva. Estaremos equipados para participar activamente en entornos virtuales de aprendizaje, contribuyendo al éxito de la colaboración y maximizando las oportunidades que brindan las plataformas en línea.